La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue condenada a 36 meses de prisión por tres delitos relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y su relación con el cártel de Sinaloa. 48 meses fue lo que pedía la Fiscalía para ella, una petición más baja de lo que marcan las pautas de sentencia, que podía ir de 57 a 71 meses de prisión, por considerar que no era una líder en la organización criminal. Durante la audiencia en Washington realizada este martes, Coronel pidió perdón y dijo que expresaba su más sincero arrepentimiento por todo el daño causado, además de que no quería que sus hijas crecieran sin ambos padres, dado que El Chapo cumple sentencia de cadena perpetua en una cárcel en Colorado. Espero que críe a sus gemelas en un ambiente diferente al que ha estado experimentando hasta la fecha, le dijo el juez al concluir la audiencia. Coronel Ayspuro, quien compareció ante el Juzgado Federal de la Corte del Distrito de Colombia, había llegado a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos de los tres cargos que se le imputaban, asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. Con dicho acuerdo, que fue firmado en junio, Coronel Ayspuro evitaba la celebración de juicio en el caso y abría la puerta condenas menores a las establecidas por las guías oficiales, mientras lo normal habría sido una condena de entre 135 a 168 meses de prisión con reducciones atenuantes y su rol mínimo en los actos delictivos bajaban el rango de prisión hasta los 57 y los 71 meses de prisión.